Mi calle es su gente, cada quien con sus sueños La lluvia en el techo y un perrito sin dueño Y yo que no sé nada, que no sé quererte Me enredas y me atrapas, quiero correr a verte donde estás La tarde en mi pueblo, quiero verme en tus ojos Si tú estás conmigo, se acaban mis andos Y yo que no sé nada, si no te tengo cerca Tus brazos, mi universo, tu cuerpo, mi planeta Como yo te quiero, como yo te adoro Eres mi deseo, lo mejor de todo Vivir tú de mi pecado Mucho más de lo que había soñado Como yo te quiero, como yo te adoro Eres mi deseo, tú lo mejor de todo Mi virtud y mi pecado Mucho más de lo que había soñado Tu voz es mi canto, eres lo que respiro Seguirte los pasos, me despejo el camino Contigo toco el cielo Y en la piso esta tierra Tengo el sol y la luna Que tocan a mi puerta Como yo te quiero, como yo te adoro Eres mi deseo, tú lo mejor de todo Vivir tú de mi pecado Mucho más de lo que había soñado Como yo te quiero, como yo te adoro Tú eres mi deseo, tú lo mejor de todo Vivir tú de mi pecado Mucho más de lo que había soñado Mi virtud y mi pecado Mucho más de lo que había soñado Mucho más de lo que había soñado Mi perdud y mi pecado Gracias por ver el video.